Aquel, aquel cigarro porqué Y por fin me relajé y pensé Que al negocio me abenité Aquel, aquel cigarrito me porqué Y por fin me relajé y pensé Que al negocio me abenité Rayé, hay historias que marcan mi piel No son hermanos de sangre y que Este pacto no se va a romper Y atizamos a la lumbre Y a seros y no costumbre Les tumbamos las barreras No queremos que nos quieran Y eso que tiene que ver Si andamos bien atizados Somos humildes empresarios Y a muchos ya les empezó a arder No me guste sin tener una grande razón Yo sé que sí también tengo un muy buen corazón Hay esfuerzos, lágrimas y bastante traición Pero la empresa sigue con su labor Son tres, tres historias diferentes Que andan haciendo billetes que andan haciendo billetes bien Ayudando al que quiere que ser Y aquí no se va a quebrar el roble Pa' adelante, brother, vamos bien Y aquí no se va a quebrar el roble Y a seros y no costumbre Les tumbamos las barreras No queremos que nos quieran Y esto que tiene que ver Si andamos bien atizados Somos humildes empresarios Y a muchos ya les empezó a arder No me guste sin tener una grande razón Yo sé que sí también tengo un muy buen corazón Hay esfuerzos, lágrimas y bastante traición Pero la empresa sigue con su labor Y es que ser del barrio no me olvido yo